Música Siempre se dice que quizás los viejos o las personas mayores tienen añoranza de lo que fue, piensan que el tiempo que pasó fue mejor y que hay una lucha generacional incluso entre padres e hijos los padres tienden a ser conservadores, a conservar, a tratar de que esos hijos no se muevan tanto y los hijos a salir y en ese pulso del padre que jala para acá y el hijo que inviste para allá tenemos ese equilibrio necesario entonces con los países parece que pasa algo igual sin embargo hubo una generación que incluso uno le puede preguntar al PLD por ejemplo, mucha gente en el PLD que fue parte de esa época junto con el profesor Juan Bosch en República Dominicana o si uno se va a Brasil o se va a Venezuela o se va a Perú o a cualquier país que dice, bueno, pasamos la dictadura llegó nuestro tiempo, llegó nuestro momento sin embargo, la gente vio insatisfecha que no se cubrieron las necesidades que tenían la gente, por ejemplo, añora en muchos de nuestros países y eso con los estudios que se han hecho añora en temas como el de la seguridad y dicen, ah no, no, porque yo en esa época estaba seguro los viejos sobre todo ¿qué pasó? fracasó la democracia en nuestros países y fracasaron los ideales para la humanidad mira, Edith, muy interesante el enfoque y la pregunta yo di una conferencia hace una semana en el Archivo General de la Nación sobre la vida cotidiana bajo Trujillo o sea, cómo se vivía bajo Trujillo con las estadísticas, con ejemplos y con cosas porque mucha gente seguía en todas estas discusiones y en otras muchas similares seguían por su experiencia personal por las anécdotas familiares y por los cuentos que tienen un peso a la hora de hacer la historia pero que no son la historia es decir, tú puedes recordar a tu manera un hecho y no fue así realmente como ocurrió entonces se suele tergiversar y es un proceso normal hay muchos mitos hay muchos mitos alrededor de la vida bajo Trujillo y hubo dos personas, tres personas que en un momento determinado polemizaron conmigo sobre el tema de si el pasado era mejor que el presente y si cualquier tiempo pasado fue mejor entonces yo le dije que ante eso los historiadores y los seres humanos tenemos dos posiciones posibles el que dice que el pasado fue mejor que el presente y que el futuro idealiza el pasado y cierra la posibilidad de mejoría y de mejoramiento humano y de progreso porque si nosotros vamos de lo mejor a lo peor entonces no hay nada que hacer nos cruzamos de brazos y dejamos que pasen las cosas como son y la otra postura a la que me ascribo es la del optimismo que dice que a pesar de los problemas del presente si hacemos un balance general hay siempre tendencias hacia el progreso que puede que en un momento determinado en un lugar determinado y en una persona determinada no se perciba pero eso no quiere decir que no hay un progreso y un avance de la humanidad si nosotros fuéramos de lo peor a lo mejor como vamos en mi opinión yo creo que siempre entenderíamos la situación y nos activaríamos para mejorar el presente y el futuro entonces por ejemplo ahí me decían todas las obras que Trujillo hizo las obras bueno ahí hay dos respuestas primero esas obras se pudieron hacer como le hicieron otros países sin sangre sin robo sin miedo sin tortura sin la 40 y sin la silla eléctrica no tenía que ser tan caro no tenía que ser así otros países han logrado bonanza económica desarrollo de sus pueblos avances sin necesidad de aplicar esos métodos segundo además que casualidad ese método le permitió a Trujillo ser el dueño del 42% del Producto Interno Bruto de este país quiere decir o sea además de que aplicaste esos métodos crueles inhumanos degradantes contra tu pueblo tú también te enriqueciste con esa atmósfera y tu familia y tus allegados y tus cómplices también se enriquecieron entonces es como decir usted está de acuerdo con la esclavitud usted está de acuerdo que 30 millones de africanos hayan sido sacados de su territorio de su familia para ser vendidos y separados en América y hasta la muerte bajo el látigo producir no nadie casi nadie va a decir vaya algún esclavista trasnochado pero el 99,9% te va a decir yo estoy en contra de la esclavitud bueno pero de la esclavitud salieron los palacios de Europa de la esclavitud salió la bonanza de familias como la Rothschild en el mercado del azúcar en los bancos de la esclavitud salieron los grandes monumentos que nos asombran en la culta Europa la acumulación originaria del capital que dio avance al capitalismo sobre todo a partir de Inglaterra la revolución industrial fueron a partir de la esclavitud entonces si usted va a decir que hicieron cosas muy buenas a partir del sudor la lágrima y la sangre de los esclavos usted entonces estaría de acuerdo con la esclavitud pasa lo mismo con Trujillo o sea nadie puede defender una situación en la cual cualquier persona podía ser desaparecida podía ser asesinada nadie podía pensar con cabeza propia nadie podía tener independencia nadie podía sentirse seguro porque dependía del estado de ánimo de Trujillo o de una denuncia muchas veces anónima entonces por esa razón la democracia tuvo en todos estos países donde pasaron esta dictadura tuvo un auge la democracia tuvo un momento de explosión de ilusión para muchas personas y yo sigo diciendo que la democracia es el mejor de los gobiernos posibles pero la democracia de verdad no la ficción de democracia que tenemos en muchos países donde pensamos que por votar por ir cada cuatro años y depositar un voto eso es democracia y donde además pensamos que por elegir un gobierno o que haya muchos partidos eso es democracia eso no son garantías de la democracia esas son condiciones necesarias pero no suficientes para que haya democracia entonces ¿qué ha pasado? que se ha pervertido la democracia por ejemplo yo no hace mucho aquí en el país estuve compartiendo un escenario un sábado de intercambio con un grupo de comunicadores casualmente y una persona que no la conocía pero que allí dio su conferencia o su intervención dijo lo siguiente especialista en marketing dijo yo vendo un candidato político de la misma manera que vendo detergente o un jabón o sea aplico las técnicas ciegas del marketing lo mismo para vender un jabón que para vender un candidato político y eso lo define todo para mí esas palabras definen a donde hemos caído donde nosotros no nos importan los programas políticos no importa la ideología la propia política se ha desvirtuado por eso la gente no cree en la política ni en los políticos bueno con excepciones por supuesto se ha desvirtuado ha terminado siendo un carnaval de falsedades donde lo que importa es llegar al poder y hacer un botín a partir del poder es lo que está pasando en países donde hay un cansancio hay una fatiga hay una hay un escepticismo sobre la democracia ahora la política como tal no es ni buena ni mala depende como se use y para que se use la democracia pasa similar y los gobiernos pasa lo mismo depende mucho el uso que le demos si usted es un político que viene como hacía Juan Bosch con el compromiso hacia su pueblo si parte de creer en su pueblo porque muchas veces estos políticos de ahora usan al pueblo pero no creen en el pueblo no creen en las virtudes de las sociedades humanas lo utilizan como una catapulta para lanzarse y lograr un objetivo que es llegar al botín vuelvo y repito entonces si usted cree en el pueblo si usted cree que el pueblo tiene virtudes tiene reservas morales si el pueblo merece atención si hay que consagrar tu vida al pueblo y no a tu beneficio personal entonces la política se dignifica y la política entonces tiene sentido y la política vuelve a arrastrar gente porque eso también se ha visto lugares donde se ha habido una especie de descreimiento total han venido buenos políticos y han logrado que la gente vuelva a participar y vuelva a entender Brasil para ponerte un ejemplo con Lula Brasil venía del descreimiento total de gobiernos neoliberales de una dictadura cruel que tuvo un renacer de la esperanza en Brasil hubo y que dice hace poco dijo una cosa interesantísima dice mi verdadero pecado por el que estoy preso y lo que nunca me perdonarán es que hice posible que los pobres comieran lomo y bife de chorizo o sea que comieran y comieran bien y ese es su verdadero pecado eso no se lo perdonó la oligarquía pero volvió a creer la gente ahora pregunte en Brasil con Bolsonaro si la gente cree en la política hay descreimiento total porque es que es que es lo que te digo el que traiciona la democracia el nombre de la democracia asesina la democracia en el día de ayer en la reunión de las Naciones Unidas el presidente de El Salvador que es un joven Nayib Bukele Nayib Bukele se hace un selfie cuando va a hablar ante Naciones Unidas dice un momentito se para y se hace un selfie dice este selfie lo verá más gente que lo que van a escuchar mi discurso y le dice a todos ustedes siguen hablando como hace 40 años o hace 50 años Naciones Unidas no ha reformulado la manera de hablar y a la gente en la calle no le importa lo que ustedes dicen ese mensaje se ha viralizado he visto incluso los elogios y las críticas también pero he visto elogios de gente que dice que Naciones Unidas tiene que ser reformulada que cree de esa nueva tendencia porque a fin de cuentas le llaman el millenio el millenio si mira las generaciones más jóvenes tienen que rehacer el mundo a su manera y con sus herramientas las de hoy como mi generación en su momento luchó por mejorar el mundo y lo sigue haciendo los mejores de la generación siguen o seguimos creyendo en que el mundo hay que mejorarlo con las herramientas que tuvimos en su momento no es ni bueno ni malo lo que hacen es lo que le corresponde el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres es un proverbio árabe el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres quiere decir si estamos en una era de comunicación instantánea de redes sociales de imagen de mensajes eso tiene que impactar la política y la política tiene que cambiar yo estoy de acuerdo con lo que dice él de que la ONU no se ha reformulado la ONU ha decepcionado en muchos casos a muchos pueblos ante su incapacidad de poder ordenar un poco el desorden mundial y el desastre mundial que tenemos ecológico humano ambiental bueno de muchas expresiones lo que yo creo es que también Bukele tiene que entender que la vida no va a cambiar por un selfie la vida no va a cambiar la vida va a cambiar en el día a día de los hombres y las mujeres de El Salvador trabajando y que tiene que echar y pegar el hombro para sacar a su pueblo de la situación que tiene que hace que miles de salvadoreños emigren de manera ilegal a los Estados Unidos es decir yo a la vez que aplaudo el gesto de Bukele lo exhorto a que como hacía Bush trabajaba 14 y 16 horas diarias sin selfie por generar iniciativas económicas mejorar las clases desfavorecidas que se aprobaran leyes que permitieran cambiar las reglas digamos que el selfie o las cualquier las redes sociales son instrumentos pero no un fin en sí mismo bien dicho son instrumentos sumamente valiosos que pueden ser herramientas de cambio si no se frivolizan porque si lo que yo voy a hacer es nada más mostrarme a mí a que mírame donde yo estoy si ese es el objetivo del selfie es un fracaso ahora si el selfie lo que busca es llamar la atención para cambiar el mundo y hacerlo mejor bienvenido al selfie y las redes por supuesto una cosa que te preguntaba era sobre la nueva forma de ser politic antes eran líderes carismáticos incluso entraban y se supone todo el mundo tenía ese profundo respeto conocía de sus ideas se fraguaban al calor del debate puro y duro Juan Bosch todo el mundo la prensa escribiendo la prensa escribiendo Juan Bosch podemos saber que pensaba de cada tema podemos saber incluso que pensaba Balaguer Balaguer pese a que tenía ciertas dotes de autoritarismo digamos un presidente dominicano que daba rueda de prensa todos los jueves yo recuerdo que estando en el Seibo me llamó la atención cuando negaron la entrada de esa rueda de prensa de Anamit y La Lora y fue todo un escándalo pero daba la rueda de prensa hoy tenemos presidentes que no hablan en cualquier país del mundo podemos encontrarlo ya no necesitan nada que hablar no tienen nada que decir Edith porque mira en primer lugar el poder en el mundo es muy diferente al poder de hace 50 o 60 años lo que entendemos es por poder en este momento tú, yo cualquiera de los que estamos aquí en el estudio los que me están escuchando y los que me están viendo dependen más de una transnacional de una multinacional de una gran empresa mundial que de su gobierno o sea dependemos más de Apple por ejemplo o de cualquier empresa que genere o produzca alimento o los grandes bancos dependemos más que del gobierno del país donde vivimos o sea se ha transnacionalizado se ha globalizado el poder y se ha además refugiado en los multimillonarios que son los que deciden la suerte del mundo y no los gobiernan o sea desde una oficina en Nueva York se puede hacer que y se hizo ya ese experimento que Malasia que es una potencia económica de Asia sea arruinada o se puede hacer que un país como Venezuela por ejemplo esté en la situación terrible que atraviesa a pesar de tener una enorme riqueza petrolera porque no le permiten usar sus fondos para beneficio de la gente entonces creo que se ha perdido la lógica del poder la gente votaba para mejorar la vida a un candidato o a un partido ahora la gente vota y sabe que muchas veces ha asistido a un ritual a una obra de teatro en la cual no va a cambiar nada él le importa poco porque no va tampoco no ha depositado su suerte en ese cambio y el político va a lo suyo que muchas veces consiste repito en robar y consiste en mejorar a su círculo de amigos o a sus aliados voy a ir a una pausa cuando regrese te tengo varias fotos de presidente o expresidente latinoamericano para que en una frase me dice lo que piensas en este mercado de la política bien